Como marca la tradición, al inicio de cada curso académico se procede a la presentación de la memoria académica. En ella se rinde públicamente la actividad que se ha llevado a cabo y se retratan los principales resultados obtenidos por la Universidad Pablo de Olavide durante el curso 2016-2017. La calidad docente e investigadora, junto a la apuesta por la internacionalización como factor de innovación, el compromiso social, la modernización y la gestión económica rigurosa, han sido las líneas básicas de la actuación de la Universidad Pablo de Olavide a través de sus ocho centros, sus 15 departamentos y sus servicios administrativos. La Universidad Pablo de Olavide ha ofertado para el curso 2016-2017 un total de 2.473 plazas de nuevo ingreso para las titulaciones de grado y dobles grados, resultando un total de 9.293 matriculaciones. A estos se suman siete estudiantes de primero y segundo ciclo de titulaciones en proceso de extinción. En el curso académico 2016-2017 se han ofertado un curso académico de la Universidad Pablo de Olavide. Han ofertado 40 másteres oficiales. La Escuela de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide ha ofrecido nueve programas de doctorado y se han defendido 70 tesis doctorales. El número global de estudiantes matriculados en posgrado ha sido de 2.273. Durante el curso 2016-2017 se han impartido 55 títulos propios. El número total de estudiantes ha sido de 1.060, lo que representa un incremento del 10% respecto al curso anterior. En la decimocuarta edición de los cursos de verano en la sede Olavide en Carmona, Rosario Valpuesta, se impartieron 30 cursos y se llevaron a cabo más de 50 actividades culturales y sociales paralelas bajo el programa Verano Cultural 2016. El número de estudiantes matriculados fue de 741 y el número de profesores que participaron en los cursos fue de 368. El grado de satisfacción docente fue del 4,38 sobre 5. La Universidad Pablo de Olavide ha sido en el curso 2016-2017 la primera universidad andaluza en productividad en docencia según el U-Ranking. El grado de satisfacción docente del alumnado ha sido en grado del 4,19 sobre 5, el mayor de los últimos cinco cursos, en posgrado del 4,2 sobre 5, el mismo de los últimos años. La Facultad de Humanidades se ha convertido en el cuarto centro de la Universidad Pablo de Olavide en obtener la certificación AUDIT junto a la Facultad de Ciencias Experimentales, la Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Ciencias Sociales. La renovación, por parte de la DEVA, de la acreditación de 15 títulos de máster, rubrica la calidad de nuestros títulos. Se ha creado el Laboratorio Experimental de Tecnología para la Docencia, orientado a la experimentación funcional de metodologías de aprendizaje activo. En materia de investigación, en el curso 2016-2017, la Universidad Pablo de Olavide ha gestionado más de 20 millones de euros de fondos en IMAS de Masí y cuenta con 88 grupos de investigación integrados por 1.203 personas. Ha participado en el Plan Estatal de IMAS de Masí 2013-2016 con 61 propuestas y en el Programa Marco de la Unión Europea Horizonte 2020 con 39 propuestas. De estas últimas, 17 han sido lideradas por mujeres y 22 por hombres. En transferencia de conocimiento y tecnología, la UPO ha captado más de un millón de euros a través de 121 contratos de servicio de IMAS-D y a la financiación obtenida en cinco proyectos públicos de colaboración con empresas. La UPO ha gestionado ocho solicitudes de patentes y de software, tanto nacionales como internacionales. En nuestra cartera actual, obran 49 invenciones protegidas y se han librado 102 solicitudes nacionales e internacionales. Asimismo, se han solicitado dos títulos de marca mixta española. Dentro del programa UPO Emprende, se han registrado 95 iniciativas empresariales y se ha asesorado a 317 emprendedores. Además, se han asesorado a tres equipos de investigadores para la creación del spin-off de base tecnológica dirigida a la explotación de resultados de investigación. Además, la UPO ha participado en cuatro jornadas sobre transferencia de tecnología, una de ellas de ámbito internacional, y se han organizado 37 mesas de transferencia con empresas interesadas en acuerdos de transferencia o cooperación. Y en cinco eventos de divulgación científica, dos de ellos auspiciados por la Comisión Europea, en los que han participado 119 miembros de nuestra comunidad científica. En el curso 2016-2017, se han suscrito 726 convenios con otras entidades e instituciones. De ellos, 587 han sido convenios de cooperación educativa para facilitar la realización de prácticas académicas de los estudiantes. Se han organizado 91 actos protocolarios, y la UPO ha comparecido en 221 actos de representación institucional. En el diario digitalizado DUPO, se han publicado un total de 761 noticias sobre la actividad docente, investigadora e institucional de la universidad. La presencia de la Universidad Pablo de Olavide en las redes sociales ha experimentado un considerable incremento en el número de seguidores con respecto al curso anterior. Según la herramienta Like Alizer, la UPO es la segunda universidad pública andaluza con mayor potencial y eficacia en el uso de redes sociales. Y se ha puesto en funcionamiento Radio Olavide, la primera radio universitaria de Sevilla, de carácter participativo y abierta a todos los miembros de la comunidad universitaria. Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a quienes van a actuar y a quienes van a escuchar Radio Olavide. La movilidad internacional es otro de los distintivos de la UPO. En el curso 2016-2017, el número de estudiantes PDI y PAS que han realizado estancias a través de los programas de movilidad gestionados en la UPO ha sido de 658. Destaca especialmente el incremento en un 400% de las solicitudes de movilidad del personal de administración y servicios. Se han recibido 1.572 estudiantes de distintas nacionalidades, especialmente de Estados Unidos y de la Unión Europea. A estas cifras se suman 310 estudiantes matriculados en los programas de doctorado, 142 estudiantes de máster oficial y 347 estudiantes matriculados en títulos propios y acciones formativas específicas. Se han renovado y suscrito acuerdos bilaterales con 480 instituciones de educación superior de 27 países europeos para el programa Erasmus K-103 y se han formalizado 24 convenios internacionales de colaboración. El número de estudiantes matriculados en los programas del Centro Universitario Internacional de la Universidad Pablo de Olavide durante el año académico 2016-2017 fue de 972. El número de estudiantes matriculados en el servicio de idiomas ha sido de 646 matrículas. Mención Aparte merece la iniciativa de impartir cursos gratuitos de español para personas refugiadas de diversos países en guerra o conflicto, lo que evidencia el compromiso de la UPO con la solidaridad internacional. En este programa han participado 119 estudiantes. La cultura, el compromiso social, la diversidad funcional, el medio ambiente y la igualdad entre hombres y mujeres son valores decisivos para la UPO. Se han desplegado 117 acciones que han repercutido en más de 11.900 personas. El 86% de las acciones que se han llevado a cabo han superado las expectativas iniciales. El índice de satisfacción ha alcanzado, en torno al 4,6 sobre 5, testimonio del compromiso de la UPO con la igualdad y la equidad social. Se ha constituido la primera red ciudadana contra la violencia de género en Andalucía, a través de la cual se pretende formar a los agentes implicados en la prevención y detección de la misma. La Universidad Pablo de Olavide ha sido acreditada por el programa Erasmus Plus para el voluntariado europeo. Se han desplegado acciones sobre el entorno que han implicado a 256 entidades del tercer sector y a más de 400 voluntarios de la comunidad universitaria. La UPO es la primera universidad andaluza en adherirse al proyecto Unidos por el Acceso al Empleo de Estudiante con Discapacidad, auspiciado por la Fundación ADECO. La Residencia Flora Tristán ha alojado a más de 343 personas de más de 27 nacionalidades diferentes. La Universidad Pablo de Olavide ha sido la única universidad andaluza en obtener la máxima calificación por la DEVA con el proyecto Atalaya UPO, Arte y Compromiso, Experiencias para el Cambio Social, en el que han participado 488 personas. El programa Cultura Mínima, espacio abierto a las propuestas de grupos artísticos, se consolida con la realización de 11 funciones y la participación de 237 artistas. Finalmente, el Aula Abierta de Mayores ha contado con la participación de 790 estudiantes y más de 126 profesores y profesoras de la UPO que han impartido docencia en los 17 municipios que forman parte del programa, tres más que en el curso anterior. El compromiso con la sostenibilidad del campus ha sido siempre una constante en la UPO. En los últimos cuatro años, el ahorro energético ha sido superior al 22% y se han dejado de emitir en el mismo periodo más de 460.000 kilos de CO2. Muestra de este compromiso, en noviembre de 2016, la UPO es finalista en el Premio Nacional convocado por Innovation Hour iElectro en la categoría de Mejor Proyecto de Eficiencia Energética. Durante el pasado curso, la Universidad Pablo de Olavide ha dejado atrás el déficit financiero que lastraba su crecimiento. La liquidación en positivo del ejercicio 2016 vuelve a situar a la Universidad en la senda de la sostenibilidad económica. La evolución positiva del déficit en los últimos cuatro años desvela el esfuerzo presupuestario responsable y la gestión realista de los recursos. La Universidad Pablo de Olavide La Universidad Pablo de Olavide La Universidad Pablo de Olavide Toda esta información, desglosada y con más detalles, se podrá consultar en la edición completa de la memoria académica en la web. Gracias por ver el video.